Hola a todos, soy MiGamer y en esta ocasión vengo a lo que es terminar el templo Twilight en Twilight Princess HD del juego The Legend of Zelda entonces ahorita vengo a terminar ya este templo a ver, que más nos espera por aquí que más hay estos tipos de aquí no te dicen nada pero ya están curados gracias a las bolas esas cambiaron su forma, ah miren aquí tres pájaros y... bueno, mate dos ya mate el tercero supongo que tengo que hacer un Spin Attack para poder librarlo y poder sentar ahí está ahora voy a la parte central que es la única parte que me hacía falta de este templo lo hice para el final porque creo que la pelea contra Zane es un poco más larga de... que las peleas normales no me acuerdo exactamente y hay que tener cuidado con todo aquí salen más cosas, sale de todo tener cuidado bueno, vemos que hay más bolas que hay que poner aquí hay una planta vamos a intentar matarla rápido entonces estas cosas hay que ponerlas en su lugar creo que aquí va una y la otra va del otro lado ah ah coño me transformaron esas cosas pero una es que puedo matarla ah y no bajan de hecho están escondidos por algún lado más bien no aparecían por conveniencia yo creo no les convenía salir entonces por eso no aparecían ahora si nada tengo que poner la otra supongo que en el momento en que la ponga aquí van a... ¿cómo se llama? salir más malos bueno tengo que poner esas cosas para poder subir por aquí desgraciadamente me hicieron dos corazones de daño y ya que hay más malos pues no aquí puro jarro un vacío aquí ya todo lo básico del nivel nos lo enseñaron hace rato hay que ver qué más encontramos por aquí o allá es donde tenemos que ir aquí está una planta y aquí están las cosas estas de San que ahora sí se mueren de un golpe porque ya tengo la cosa esta de luz pero son más débiles supongo que aquí me va a dar la llave ah estoy... ah coño supongo que tengo que destruirlos todos para que... que... eh... ahí está ya para que me den la llave si no los mato no me va a apreciar la llave como pueden ver ya me hicieron bastante daño me hicieron qué? siete corazones de daño no a ver ocho corazones de daño más bien y aquí tengo que apretar los tres al mismo tiempo si no me equivoco así que... un spin attack podrá hacerlo listo ahora vemos que esta parte es muy muy corta si o sea no se ve que haya muchas cosas por aquí de hecho el mapa se ve corto son cuatro... uno, dos, como cuatro... salones nada más y esperemos que de esos cuatro salones estén lo que existen bueno, aquí salimos el castillo realmente ah, miren hay una de estas cosas ahorita todos se mueren de un golpe bueno, obvio que ahorita ya todos se mueren de un golpe porque ya tengo algo más poderoso a esto donde me lleve es la pregunta además de un recorrido magistral a mi amiga me iba para allá había algo por esa puerta pero no tengo idea que sea yo vine directo para acá ah ten cuidado con esto porque esto si no le regreso el golpe tal vez necesito matar todas estas cosas por eso me hace venir hasta acá listo hay un pájaro por aquí lo escuché pero ya no me siguió ah, ahí están los otros dos bueno, tres nada más salen por allá por lo que veo aquí ah, si es que hay un cofre aquí enfrente de mí creo que este no me regresa para acá ay, me suelto ahí está ah, si, acá están los tres y... este es el lobo Asunzo para darle su golpe de la muerte y quien me hace falta ah, este allá ahí está y con este se abre ah es como que empiezan a salir cada vez más o sea, me falta alguno no, ya serán todos ahora, por lo que veo según el mapa a través de... atrás de esa cortina de... humo hay algo, vamos a ver aquí dice que hay un cofre para acá pero yo no veo ningún cofre ¿Dónde está el cofre? ¿por qué me mientes? vamos a ver ah, allá arriba está el cofre pero... ah, ahí está no me mintió simplemente estaba buscando el lugar equivocado entonces el cofre está hasta acá arriba y me pregunto ¿qué podrá hacer? porque tengo las dos estampas ya tengo los dos corazones así que lo único que podría hacer es que sean rupias eh... ahí está ah, no miren la llave aquí está la llave maestra bueno, la gran llave no sé por qué yo no sé por qué este aquí decidieron no poner el nombre de llave maestra y ponerle la llave no sé si pensaron que se sonaba más cool o qué ah, ya no pude rodar para no hacerme el daño bueno, ya tengo la llave pequeña ya puedo irme por esa puerta por lo que veo este es el último cuarto de la zona aquí hay un cofre de hecho un cofre aquí a la izquierda a ver si lo puedo agarrar antes o si aquí voy ya directo contra San o San está en otra habitación eh... no había esto y aquí sí, aquí hay un cofre arriba ah, debe ser debe estar arriba el cofre entonces ah bueno, en este piso nada más hay eso sí, en el piso de arriba está lo que yo quiero ah, interesante otro San ah tengo que matarlo a todos a todos al mismo tiempo ah, sobrevivió uno esta vez tienen que tener cuidado porque aquí me pueden matar todos este lo voy a volver a reír bueno, están todos juntos entonces ya se va a tocar dos vueltas y... ahí está ahora sí los maté a todos porque son dos vueltas ¿y cómo se llama? ¿y cómo se llama? y D y lo que obtienes al hacer eso es este, ¿cómo se llama? el Spin Attack que me da una manera más rápida sí eh... ahí me están dando opciones no, este no era la opción entonces vamos a ver cuál puede ser la opción correcta varias opciones otra es esta de acá vamos a ver este va a llevar hacia el... ah tengo que elegir la correcta porque si no me voy a caer bueno, esta me va a ayudar a moverme hacia acá y... allá está el Kof ah no, el Kof está todavía más arriba por lo que veo pero está de ese lado eh... ah, decía yo qué pedo eh... no puedo ir para allá no, no puedo ir para allá ah ah, pero para acá sí y otro menos aunque sí, quieren haber más por aquí eh... bueno, y de aquí otro, ¿dónde está? hasta allá arriba no, por aquí no, por aquí será que tengo que irme a puro hotshot vamos a ver aquí para dónde puedo ir para acá arriba antes me hay que golpee esa cosa ya está ay, no te caigas no, no te alejes ¿qué es? ahí está ahora sí nos vamos a saltar y... ¿había otro? no, creo que no hay otro ahí está ah, este es el cofre que marca el mapa tanto por buscarlo y es el cofre que pues necesito para poder continuar en el nivel, más que nada bueno, según el mapa aquí ya no hay nada más que estos dos se sacan adelante para ir a dónde ah, ya tengo que ir para allá arriba entonces, este lo tengo que agarrar que va a guiar para acá y aquí no hay nada que pagar con el hotchot así que solo tengo que esperar y como ya estoy en la parte alta aquí solo viene un pasillo que tal vez aquí me van a dar una adita para que me recuperen unos cuantos corazones bueno, van a ver malos igual las más bueno, algunos aquí se mueren rápido flechas monedas vamos a ver qué más hay por aquí ah, sí me tocó esta cosa vamos a transformarnos rápido vamos a ver qué más hay por acá siguen saliendo esos talegas cada vez salen de a más que es lo peor y flechas, y puras flechas me dan entonces alguno de estos dos debe estar adicta así que vamos a preparar el bote está, esperemos de acá, sí no, no hay adicta no, que por qué habría de haber adicta estamos hablando de que estamos en un lugar de completa oscuridad entonces ya que no queda ninguna otra opción vamos contrasando no sabemos cuánto va a durar esta pelea no sabemos qué tan difícil sea pero aquí estaría la pelea contra Sant y como era esperarse lo está esperando en su trono o en el trono de Midna más que nada está Sant estamos listos para reclamar el trono de Midna que lograron llegar hasta acá gracias al hechizo que le puso bueno, tiene razón es que su people fue de que todas sus personas fueron este mandadas acá como insectos de hecho no hay esperarse que lo hayan mandado para allá porque era una prisión usaban el espejo usaban el espejo usaban el espejo para presión que no es culpa de los que no eran de la familia royal su existencia o algo así el chiste es que todos esos los otros y que fuese el tener que ser el próximo rey o sea, sí el chiste es que todos ellos son desterrados al final de cuentas no? porque todos ellos eran como se llama? porque más que nada el templo de Zepto era una prisión Y allá mandaban a todos los prisioneros Bueno, está contando su historia aparentemente Del que tiene que ser el siguiente sucesor Pero nadie quiso que él fuera Entonces empezó a hacer un berrinche Fuera del castillo Y supongo que ahí fue donde lo conoció Ustedes se preguntarán, ¿a quién? Pues aquí además, el que aparece en la portada Del juego Ahí está Si no saben quién es, pues ya necesitan ver más Zelda Ah, dice que usará su poder para Bueno, que su poder lo almacenara dentro de él Dentro de San Por eso se volvió tan fuerte, tan de repente Porque Ganondorf dejó todo su poder dentro de él Lo cual aparte que lo volvió aún más malvado O lo volvió malvado porque no era malvado antes Este, le dio muchísima fuerza Que gracias al poder maligno Aquí la oscuridad y la luz hacen La oscuridad Ahí está el rey usurpador Santa Ahora vamos a pelear contra él Bueno, primero en el deck Bueno, me dispara baja Pero eso quiere decir que Necesito atacarlo con el boomerang Ahí está Exactamente eso, el boomerang Sí, porque si aparece en este lugar Es porque tengo que atacarlo con el boomerang Y se rinde Bueno, se rinde, se va a cambiar el escenario Goro Vamos a cambiar rápidamente Porque Así necesito Hacerlo Hacerlo Ah, qué puto ah entonces tengo que esperar hasta que el ataque tengo que esperar hasta que el ataque para así este poder atacarlo yo no entonces tengo que ir hacia él más bien vea hacia dónde está quedamos más en medio para saber de dónde va a atacar y cuando se alcance, quitarme las Iron Boots y ir a atacarlo ahí está, bueno pero este no era el jefe en sí, este era un subjefe entonces el siguiente debe ser exactamente así que para no morir me tengo que poner la jezora y aquí es el hot shot pero dónde está este wey ah, qué onda con esto eh o sea, aquí necesito traer a Sacto o sea, no se matan realmente con lo que hay que hacer es bastante esperado hoy te voy a dejar tantito que no sabemos que otra cosa puede hacer o si va a salir directamente el agua a nadar y atacar o cosas así o lanzar peces coño ahhh a ver, cuatro diferentes y solo una va a ser la verdadera y todos me van a apuntar a mí tengo que ver, ahí está entonces tengo que apurarme nadando hacia él a ver el cerro entonces tengo que esperarme a ver en cuál aparecer tengo que ver si sigue, no, no está en la misma no, no está en la misma van a esperarse ahora hot shot ah, no lo alcanzaba bueno, no está en el mismo, nunca apresé en el mismo así que voy a ignorar este y ver que otro tengo que avanzar tantito mientras lo tejo luego lo traigo ya con el hot shot y lo golpeo y con dos golpes cambia de rutina así que el del trompo tengo que poner el trompo ah no el mono este le tengo que poner el boomerang voy a poner pausa porque es mejor prefiero poner pausa para volverme más rápido si, pero en este ahorita lo que tengo que hacer no es este tanto eso, sino tumbarlo ahí está, y golpearlo tengo que vencerlos igual a como vencían los jefes, no? ah, coño ahora sí me golpeó ah tengo que adivinar en cuál va a salir ah, porque es el transporte del cabrón vamos a caer aquí atrás, este va a ser un poquito más complicado vamos a caer aquí atrás, este va a ser un poquito más complicado ah, coño ah, coño ah, coño entonces aquí tengo que esperar a ver en cuál va a salir aquí ya está al fin pude esto me costó un poquito más de trabajo, pero sí pude ahora ¿qué otro falta? ah, estos faltan cuatro templos ah, coño este me puede costar un poquito más de trabajo, así que vamos a recuperarnos la vida vamos a recuperarnos la vida vamos a hacer esto vamos a cambiar el nebo y ahora vamos a quitarnos este traje porque este traje hace que nos haga más daño entonces aquí, si no mal recuerdo, sólo hay que ir ahí está ahora tengo que ir hacia él ah ah todo eso es lo que hace saltar quererte saltar encima no? no son los mismos ataques que tiene este ah no agarres eso ah, coño ah, coño ahí está son como se llaman los mismos ataques que tiene Nerul Warriors no huyas ah como huya este cabrón no es normal que huya no quiere que lo golpee pero se mueve muy rápido para mi gusto yo tengo que seguirlo rápido ah coño no pero es que no lo puedo seguir este bien hay que tener cuidado hay que tener cuidado vamos no huyas vamos a ver va para acá va para acá ahí está listo ahora ahora tiene que seguir del desierto es que tiene que ser uno del desierto ah no, estamos en el castillo de Hyrule que interesante estamos en el castillo de Hyrule ah, ahora va a atacar con la espada estamos en las fueras del castillo de Hyrule ah vamos a ver ah vamos a ver ah, coño ah, coño ah, coño ah, coño muérete ah 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 vamos a ver si logras tomar daño ah 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 esta eso es lo que tengo que hacer esquivar todos sus ataques aquí voy a empezarlos a atacar otra vez ah 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 coño ah coño ah ah no ah 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 Bueno, creo que ya con este sea el último Ah bueno, ya cuando empiezo a hacerlo muy random ya es el último Eso quiere decir que aquí muere Bueno, no muere sino es derrotado y todo el poder maligno que tenía dentro de él es expulsado Y Sant es vencido Y ahora sí, el Fused Shadow regresa a Midman Pero no regresa a su forma original Sigue estando igual ¡Hasta la generalizada del fondue! ¡Suscríbete al canal! ¡In koana! todo dice que como se llama ahí está entonces está diciendo que todo es por canón él le puso el hechizo y por eso éste nunca va a renunciar a cosas así y me nota que despiadado lo mata y ahora hizo eso usando sólo esté una pequeña facción de su poder no y sólo es tiempo de salvar a celda sí dice que no tiene este narco de su cuerpo pero tiene los poderes de sus ancestros todavía esperen un momento aquí hay algo raro ah ya decía yo en serio no se supone que me deberían dar un corazón y listo 20 corazones a celebrar twin 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 esto se va a descontrolar y así salimos de aquí y tengo que ir directo a cero pero como estoy seguro que este es la batalla final entonces lo que tengo que hacer es primero ir a buscar a cómo se llama así como le iba diciendo este que antes de ir directo esto voy a castigir ult pero antes de estudiar la barrera y entrar al castillo voy a ir con unos pequeños amigos conocidos como gorón y voy a comprar unas cuantas cosas para ir completamente recargado por ejemplo hacen falta bombas unas cuantas flechas y como se llama pociones como probablemente aunque voy a dejar sólo un espacio vacío si sólo un espacio vacío para lo que es este o nada por si me llegan a dar una bueno voy a ir corriendo al puente porque como siempre pasa va a hablar el cartero ah mira no vamos a hablar el cartero eso es algo sorprendente porque está siempre metido ahora para que sepan cual casa es ahorita van a ver cual casa es en la que tú puedes encontrar lo que es este los gorón que te dan todo lo que tú quieres bueno te lo dan, te lo venden pero si es un montón de cosas entonces vienes por aquí y en esta casa que tiene esto entras y ahí está aquí hay un montón de gorón y todos te venden diferentes cosas bueno la linterna la tengo llena así que no voy a necesitar o sea este me vende poción roja pero yo no quiero poción roja este no te dice no te dice nada arriba debe de haber más cosas arriba debe de haber más cosas bueno vamos a dejar unas pendejadas no sé por qué me venden con pendejadas si hay algo mejor aquí bueno solo me venden poción roja por lo cual mejor salí y decidí optar por la tienda que patrociné si la tienda que patrocinamos esta que se llama el malomar la del niñito o ese feo si tú le donas dos mil rupias antes del templo del mar o después bueno el chiste tú le puedes donar rupias esto depende del momento entonces ahí está lo que nosotros queremos es esto pociones azules si la poción azul nos va a recuperar toda la viento ya tenemos dos pociones azules luego vamos a comprar bombas así y bombas estas si tengo los tres tipos de bombas pero las bombas ¿cómo se llama? pero las que son las bombas normales ya las tengo llenas ay ya me falta espacio de la bomba de insecto tengo mil trescientas rupias así que realmente no me interesa comprar más no me interesa gastarme todo ya tengo el máximo que son este veinte rupias yo veinte bombas que persiguen si algún momento realmente la llego a necesitar pues la usaré tal vez no tal vez sí no sé la verdad ahora ya tengo todo lo necesario ah me faltan siete flechas pero ¿qué son siete flechas? así que vamos hacia el castillo de Irún hemos llegado al castillo de Irún creo que este aquí igual es un templo así que hay que ¿cómo se llama? hay que este apurarnos o ver qué tanto hay que llegar antes de la puesta de Ganon por lo que vemos Mirna no puede controlar bien ese poder o no es capaz de controlar tanto poder mientras no tengamos que pelear contra esa cosa no hay problema porque es Mirna si hay una pelea más innecesaria pero mientras destruye el escudo no me quejo y pum destruyó todo el escudo ahora ya podemos entrar al Cygrul lo que yo pienso hacer es jugar ahorita hasta donde llegue que se cumpla un poco más de una hora o una hora o llegar a la puerta de Ganondorf lo que suceda primero yo tengo entendido todavía hay algunas peleas pendientes antes de llegar contra Ganondorf o a la sala del rey si era así entonces todavía hay tiempo si no pues entonces mejor paro ahí el video y ya le seguimos luego porque la pelea con Ganondorf es algo larga son varias peleas entonces son una dos a ver déjame ver cuántas no creo son cuatro peleas contra Ganondorf entonces lo mejor es irse preparando mmm tome el castillo de Hyrule corazones ya no van a ver aquí pero se me destapas eh porque aparece una trifuerza entera ahí vamos a ver que hay por aquí ah miren hay moblins hay todo hay tres entradas eso quiere decir que sí obviamente es un castillo esto que estamos viendo aquí en serio son varias peleas que tengo que dar aquí ah solo veo como explotaron a sus amigos y como que oh coño en que me metí bueno tengo que buscar a ver si encuentro los cofres porque corazones ya no voy a encontrar aquí bueno con corazón me refiero a cuartos de corazones ¿no? pero lo que sí voy a encontrar va a ser los cofres si digo estampas más bien no sé si voy a encontrar son estampas entonces hay que ver bien que hay por aquí aparentemente este castillo tiene el mismo formato que de ¿por qué el castillo tiene el mismo formato que el castillo Twilight o sea tres entradas como que hay dos aledañas las tengo que ir primero y la principal que tengo que llegar después una dos y vuelve solo ve como mueren sus amigos y que así como que ah coño qué metido y listo ya libre las dos y acá ahí está una llave que le dije efectivamente primero tengo que ¿cómo se llama? primero tengo que ir a estas dos puertas para conseguir aparentemente lo que es la llave algo me dice que está el King Goblin otra vez solo son más móvil solo son más móvil vamos a ver dos vueltas dos vueltas dos vueltas y ahí está todos se mueren con esto pero por lo menos sé que la mayoría tienen bastante daño y creo que este era el último ese era el último ya vi el primer cofre pero creo que no puedo subir todavía o sí creo que no porque no veo nada para subir otra vez por aquí tengo que bajar no sé digo aún me falta ver que hay más del otro lado vamos a ver tengo que abrir esta celda tal vez no una celda que tal vez no debía de haber abierto pero bueno vamos a ver que hay por acá un gran espacio abierto con más peleas ahora que voy a encontrar ahí está el King Moblin y tiene la llave a mí la primera vez que veo que habla entonces tengo que prepararme para pelear contra él vamos a guardar la espada a que esa no te la esperabas ¿verdad? y para tocarlo por la espalda y para alejarme ahí está ah y ah coño tengo que golpearlo cuando se cansa ahí está ten cuidado ahí está las técnicas que nos mostró el ah afortunadamente pude escapar de esa ah ahorita sí se aprendió a defender de esa cosa creo que va a dar vuelta así que mejor huyo preparo para acercarme y Mortal Drawn y toma listo el Mortal Drawn tal vez no sea el ataque más fuerte que tiene pero es como se llama bastante daño se supone que te mata de un golpe si supone que esa cosa te mata de mata al enemigo de un golpe bueno dice que como ya se dio cuenta que ser malo no le sirve mejor va a ser bueno o algo así entendí se sorprende de que él hablara bueno igual me sorprendí no esperaba que esa cosa hablara 20 rupias ya ven por eso es que prefiero este como se llama gastarme mi dinero porque aquí todo te da rupias acá ah mira que es el camino secreto para ir hacia donde está el cofre ahora si acá estaba la como se llama ay una unidad si que estaba la llave que hay del otro lado pero me da ese camino así de él habló tal vez sorprende que hablara 20 rupias más entonces vámonos de esta área y vamos directo hacia la otra estoy a seguir viendo vemos que los moblins no vuelven si los moblins no vuelven a aparecer pero los pajaracos sí no entiendo por qué aquí se aparece la trifuerza miren algo curioso lo curioso que les digo aquí aparece una trifuerza ah no ah ya vi es que los tres son este como se llama son las tres piezas de la trifuerza representadas en tres estatos diferentes y decía yo decía yo porque aparece eso que tenés cuidado es un campamento y hay que usar mucho la flecha para que no salgan el montón ven para que el montón no vengan a atacar de montón no vengan a atacar de montón ya muérete entonces ahora que estamos suficientemente lejos vamos a matar a los otros dos listo entonces acá habían dos más ahí está ah me atacaron en el aire eso no es justo y uno muerto ¿por qué no guarda la espada de manera chingona? ¿por qué no la quiere guardar de manera chingona más bien? bueno allá hay otro muro de reserva pero vamos a hacer aquí por acá acá hay dos cerdos pero no hay como llegar probablemente que tengo que dar toda la vuelta para ir destruyendo todo eso yo creo que aquí tengo que hacer esto eso y esto para empezar a destruir lo que son los tanques es que luego van a estar molestándome en un futuro acá no veo nada por acá tampoco veo nada podemos destruir eso pero aquí está el camino si hay que hacer también entonces tengo que subirme a cerro probable no entre por ahí así entra tengo que venir destruir esto y me acuerdo que por acá había otro camino pero no hay nada exactamente ah me esperaste que el cerdo se levante para poder volverme a subir entonces los moblins rojos son más fuertes que los moblins normales no es interesante de hecho si me vieron coño ay eso va a ser un pedo apuntarles bueno ahí hay uno ahí está no fue tan difícil vamos a destruir todo otra vez interesante aquí hay más moblins muy bien más cerdos ahí acá necesito abrir esta cosa ¿por qué si lo hacemos es tan curioso? ah huevo que le puedo cavar entonces abajo me dicen que ah no incluso la pared hacia otra parte un cementerio que interesante ¿ah? vamos a ver hay que llevar a traer algo aquí ok no se me entero así que más rápido matarlos así que quiero matar a golpe así que los voy a matar así pues nada falta que salgan ahí están los otros aquí eso es interesante ahí está una estatua de hecho yo creo que van a poner las bombas así es esto hasta no tengo que poner la espada por eso no lo hacía pum ahora no me equivoqué yo la voy a revivir y va a darle madre todo lo que hice y no la puse donde estaba él ahí está ahora sí ahora sí muérete y vamos a la linterna bueno tal vez porque está lloviendo no enciende ahí están los dos o tal vez no tengo que poner exactamente eso tengo que poner otra cosa ahí y por eso acaba de haber uno ¿qué hice ahí? ahí está y igual lo mismo ahí aunque el otro vaya a revivir ni pedo ahorita lo vuelvo a matar sí porque ya no lo hice todo bien ahí está entonces es la bomba para que explote y se muera y voy hacia el otro mientras ahí está tan simple y hay un cofre a mí ya está bueno no sé que hay aquí pero aquí está el cofre hay tres cofres o sea que para acá necesito hacer algo pero ya sé que todos los fantasmas me dicen que aquí que es donde duerme el guerrero legendario mmm interesante y nada ah no pero si si me quitaba se cerraba o algo y aquí hay 100 rupias que chingón justo lo que estaba deseando lo que estaba deseando entonces aquí necesito encender esto no ahí está haciendo eso y que pasa deja de llover o sea más chingón todavía todo señala ahí pero se supone que aquí muere el aquí este murió el tipo es el legendario qué pedo se apaga y empieza a llover nuevamente eso quiere decir que tengo que apurarme tengo que encender esto e ir corriendo hacia acá si por eso me dan para llenar la linterna por si se te pasa entonces ahora necesito usar el magerot para sacar los dos de aquí saco uno saco el otro lo bueno es que ya no vuelve a como se llama lo bueno es que ya no vuelve las cosas esta cosa no se vuelve a cerrar pero aquí dice algo vamos a ver ok vamos a ver supuestamente ya maté a todos los niños que me aparecieron por aquí ya no deberían de aparecerme más que vamos a ver uno va aquí y otro va allá entonces solo vamos a apurarnos yo creo que esto es completamente extra lo que realmente hay que hacer yo creo que esto estoy haciendo es completamente adicional tal vez para alguno de los como se llama alguna de las estampas que me hacen falta supone que aquí deberían de haber estampas es un templo bueno no es un templo se considera como una mazmorra más porque estoy peleando contra muchos enemigos y porque no es directamente hacia el malo aquí está la estampa por lo que veo entonces todo este desvergue en el cementerio es para una estampa ah no una llave pequeña con ya tengo dos llaves pequeñas me dice que vayamos a la puerta principal pero todavía no tengo todo no por aquí de este otro lado todavía me hace falta ver el orden de esas cosas en qué orden tengo que actuar estas cosas para abrir acá no este ah ya sé cómo quitar todas esas hojas esta es cómo se llama estas son uno dos tres cuatro activar ah ya está es que esta es una trifuerza no esta es la trifuerza entonces este es el punto de inicio de la trifuerza empiezo ahí esta es este 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 y ese según tengo entendido ese es el orden vamos a ver si si bien no lo hice bien es que puede ser visto de cualquier lado como una trifuerza a ver vamos a ver no puedo ver igual desde acá espera dejo de a ver por un momento es que depende del área en el que esté entonces cuál es que tengo que tomar como punto de inicio vamos a tomar este aquí como el punto de inicio si en esta ocasión aquí ah coño no vieron nada no pasó nada este luego ese luego este y el último va el de la esquina vamos a ver si si lo abre ahí está ahora si lo abrió justo como dice ahí ah puedo subir por aquí el mapa verdad el mapa si el mapa y aparte que puedo subir por arriba es una salida más rápida vamos a ver aparentemente si una salida más rápida tenía que venir fuerzas para acá para encontrar lo que es este pues eso el mapa se me venía por acá no encontraba el mapa miren acá hay otro cofre aquí hay a una estampa al fin celda triste ahí están los tres tipos apuntándome según esto bueno aquí ya no hay pero en la parte de medio debe ver todavía algo no a ver es que es a la altura el mapa ahí está en el f2 hay salida para allá 3 f 4 f en el 5 f está gandondorf vamos en el 1 f entonces llevamos 59 minutos de lo que es el este gameplay así que vamos a quedarnos aquí en la puerta y vamos a terminar por aquí el video espero que les haya gustado el video si les gustó ponganle like suscríbanse y nos vemos en un próximo video adiós chau